Hola de nuevo. En esta lección vamos a pintar el fondo para el personaje. También voy a enseñarte técnicas de iluminación y algo de edición de color. Básicamente, todo lo necesario para crear una gran atmósfera para tu personaje. Te lo explicaré todo de manera sencilla para que no tengas problemas. En teoría, todo el mundo puede hacerlo. Hasta ahora, hemos hecho el boceto, hemos buscado referencias, hemos aplicado colores planos, volumen, composición... Ahora vamos a centrarnos en el diseño final y la iluminación. Recuerda que, para lograr esto, debes tener nociones básicas o intermedias de Photoshop y una tableta de diseño gráfico. A la derecha tenemos referencias para el fuego. Estos son los tonos que quiero conseguir. Quiero que la escena parezca caótica, pero no quiero que el personaje pierda importancia. Tenemos el personaje. Te recomiendo duplicar la capa para tener una copia por si no te gusta algo que hagas. Elige una parte del cuerpo del personaje, como la zona inferior, por ejemplo, y vea Filtro, Desenfoque, Desenfoque gaussiano. Quiero desenfocar esa parte del cuerpo, que quede algo borrosa, pero no demasiado, para evitar echar a perder el diseño. Voy a dar un valor de 3,5. Quizás un valor algo mayor. Ahora elige un borrador suave. Aumenta el tamaño, activa la opción de transferencia y borra los bordes de esta manera. ¿Cómo vamos a fusionar el personaje con el fondo? El fondo se compondrá básicamente de tonos naranjas, amarillos y rojos. Y luego habrá objetos muy oscuros que darán el contraste. Nuestro personaje es grisáceo, con algo de blanco. Puede que sea difícil integrarlo en el fondo. Antes de nada, crea una nueva capa, subordínala a esta otra y elige el modo de fusión Superponer. Elige un color para el tono general. Este tono naranja me gusta. Aplícalo a la figura. Creo que hay demasiada saturación, así que pulsa Control-H para ajustar el nivel de saturación. Oculta y visualiza las capas para ver la diferencia. Fíjate en cómo ya se fusiona con el fondo. El color tiene saturación, pero no demasiada. Imagínate que la piel le brilla al estar rodeado de fuego. Este efecto se conoce como oclusión ambiental. Crea una capa nueva en modo multiplicar. Selecciona un tono medio de la imagen de referencia. Baja la opacidad un poco. ¿Por qué? A diferencia del modo Superponer, el modo multiplicar oscurece el objeto y multiplica los tonos. Quiero que el personaje tenga tonos oscuros y tenga algo de luz por los bordes. Este que tenemos aquí es demasiado claro. Como esta capa clara está debajo de la oscura, podemos ir borrando por los bordes para que el color amarillo se abra paso. Puedes hacer esto alrededor de los ojos, la cara, los hombros, donde quieras. Dejemos esto por ahora. Crea otra capa nueva debajo del personaje y elige los colores que necesites de aquí. Pinta por detrás de él. Estas serán las llamas. Los trazos pueden ir en cualquier dirección. Añade algo de amarillo. Uno más intenso en algunas partes. Este no será el resultado final. Tan solo es una idea general acerca del color de las llamas. Ya añadiremos luego los detalles. Aún no hemos usado estas imágenes de referencia. Vayamos con esta primero. Puedes encontrar muchos PNG o JPEG si buscas fuego o llamas en internet. Pongamos esta imagen detrás del personaje y rotémosla así. Elige el modo sobreexponer color y no te olvides de borrar el fondo blanco. Esta foto ya se funciona bien con el fondo. Recuerda que el pincel y el borrador son de gran ayuda. Elige un borrador con algo de textura, nada demasiado grueso, y retoca los bordes con él. Como ves, el borrador está dejando una textura por los bordes, lo que hace que el fuego parezca más realista. Las llamas parecen vivas. Hagamos lo mismo con estas partes. Elige el modo sobreexponer color, borra el fondo, y obtendrás estas partículas que parecen emanar de las llamas. Con la herramienta dedo puedes expandirlas un poco para dar un aspecto menos artificial. Ahora, esta. Agrándala y elige el modo sobreexponer color. Queda muy bien. Repásala con la herramienta dedo. Lo mismo con la última, sobreexponer color. Ten cuidado al hacer esto. No recargues la imagen con demasiadas cosas. Puedes borrar alguna que otra partícula. También puedes ir a los reguladores de tono, saturación y brillo, e incrementar la saturación de algunas de las partículas. Concluyamos aquí la primera parte de esta lección sobre iluminación. Prefiero que vayamos despacio y asimilemos todo el proceso. Recuerda no saturar demasiado. Usa el borrador, las referencias y retoca los bordes. El fondo está quedando bien. Pero aún nos faltan unas cosas para poder terminar la ilustración. Te espero en la próxima lección.